El CISI se ha culminado este Campeonato Sub-20 de Coavoli, aquí en el Cantón de Saquisilí. Agradecer la dirigencia, el compañero Jorge Silva, al frente de la dirigencia de la Federación de Saquisilí, el cual ha dado toda su apertura y se ha llevado el mejor éxito este campeonato. Agradecer a la compañera de las comisiones técnicas, comisiones de calificación y comisiones de penitenciaciones que han estado aquí presentes, el cual se ha llevado de la mejor manera. Ustedes como FEDEPROVAC, ¿la responsabilidad de apoyar ahora la participación a nivel nacional? Por supuesto, como eso es, aquí el campeón se ha respaldado por FEDEPROVAC a nivel nacional y bueno, tendrá todo el apoyo, todo el respaldo, como siempre ha sido dando, el 100% lo que es uniforme, hidratación, transporte, hospedaje y lo demás que se dé en el transcurso. Entonces, felicitarles al cantón La Tacunga, que fue a Frintrion en el Coahuoli Sub-20. Bueno, la maná quedó en su lugar y esperó alcanzar el quinto lugar la quinta vez, pero no fue así. O a la Tacunga y eso es meritorio, ¿no? De todas maneras, el momento ahora es la representación del Cotopaxi a nivel nacional. ¿El torneo dónde se desarrolla? Bueno, el torneo se va a desarrollar en la provincia de Los Ríos, en el Cantón Montalvo, donde se va a llevar a mediados del mes de mayo. Ya estaremos ahí con el equipo, la selección, que se puede decir que Cotopaxi, estará ya en los Juegos Nacionales de Coahuoli Sub-20 y Sub-25. También hay mujeres que ya hemos sacado a la selección para que representen a la provincia en la provincia de Los Ríos. Felicitaciones, éxitos. Sí, gracias a ustedes, gracias a que siempre están aquí presentes para dar a conocer a la ciudadanía y dar a conocer a lo que es la provincia de Cotopaxi, que se llevaba de la mejor manera, y agradecer a ese público que siempre está aquí apoyando a sus equipos, a su cantón, y eso es muy bonito, que se dé la mejor manera en la masificación del deporte de barrio en la provincia. ¡Gracias!